Ya están sintiendo la presión, esto se pega por ley Esta es otra de las canciones que le gusta a la gente del Aguasalá Agente fuerte de Santana, Barú, Caño del Oro, Boca Chica, Tierra Bomba Agente fuerte de Puntaray Que estás en mi patineta y que los cachos me ponen Vaya compadre, Kevin Pellete, de Cavillac y Vicky Flow En Barú, del Inferno Internacional Te voy a saludar poncho de los taxistas, topo Oye, Oca Yankee, comandante, Jaya Taxi Oye, Juan Campalante, el propio Entendrá y goza Jaya Taxi El propio Campo de Día Oye, mi compadre, y vemos Chávez Rueda y vemos Enamorado le dicen Y sabor, me dicen el enamorado, treme, el enamorado Oye, José Flow, Paquito Nazi Y como decía Cuchilla, tuéntalo, tuéntaselo Solta a ese perro que ha amarrado, solo le ladra ala de al lado Solta a ese perro han comentado, ojo con el que han gastado Vaya treme hermano, échale foto, John Jay, puro HD El perro ha comentado, un poco me encanta Internacional, el que todos tienen que respetar El campeón que es un herido, William Tiene una en su casa, tiene la sucursal Y otro inmediato, mi compadre, Davey, el peruquero, Davey Vaya, los hermanos rojan, hermanito, los quiero mucho Y San y Atarito Vaya compadre, Jonathan el menor Mi compadre, Willy Steve, John Pillao Y mi compadre, Margie, agente de la Cruz, imperialista Tú de hecho que estás celosa, déjate de eso por favor Quieren acabar lo nuestro, te dicen que perro soy De mi taquilla, saluda a la machaquera De mi vida, hijo, tiro medio Nos sitios de mi taquilla, Gustavo, Cristiano, Bernardo No es canzao, ay Ya llegó el enamorado, que marcha muerece Vela aquí, vela ya, tengan cuidado Ya llegó, llegó el enamorado Ya llegó, ya llegó el enamorado Es que muchos mujeres están gozados Vela aquí, vela ya, tengan cuidado Ya llegó, ya llegó el enamorado Enamorada, barito Jumba, anda Me quiere enamorarse a la boqueta Imperialízate Ya llegó, ya llegó el enamorado DJ Tremendo DJ Tremendo DJ Tremendo DJ Tremendo La locura en el imperio Y en Santana, mi compadre José Te pego eso a viola Venga, venezolano Pero que si tremen chiquis Saludando a mi gente en Venezuela Oye Harley, Jerry, Benjamín Velo aquí, velo allá Venga, cuidado Ya llegó, ya llegó el enamorado Campo Elía Es que muchas mujeres ha gozado Velo aquí, velo allá Venga, cuidado Venga, cuidado Soy el perrito que ladra aquí Soy el perrito que muere allá Vaya, niño tierra Soy el perrito que muere allá Es que muchas mujeres ha gozado Venga, cuidado Venga, cuidado Soy el perrito que ladra aquí Soy el perrito que muere allá 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 Ya llegó el perrito que muere allá